Dos centros educativos rurales del municipio de Sonzón contarán con energía eléctrica, gracias a la instalación de paneles solares. Se trata de los centros educativos de las veredas Santa Rosa y Brasilal, ubicadas en el corregimiento Río Verde de los Montes. La Gobernación de Antioquia en el año 2016 nos hizo una invitación para que postuláramos las veredas y las escuelas, que no tenían luz o la luz era muy deficiente. Entonces se inició un proceso en la escuela de Santa Rosa Río Verde de los Montes, y en Brasilal, que son las dos escuelas que teníamos con mayor problema en el tema eléctrico, en el fluido eléctrico. En Santa Rosa ya está totalmente instalada la planta de energía solar. Ella consta de ocho paneles solares, cinco baterías, se puede hacer una instalación simultánea de diez computadores, una nevera, un horno microondas, una sanduchera, la instalación general de luz, tanto de la escuela como del apartamento del docente, donde también puede tener su televisión, y todos los instrumentos eléctricos que necesitaran. Se hicieron apropiaciones donde la comunidad coloca el material de río, lo que es la arena y el triturado para todas las vigas de fundación, eso lo coloca la comunidad. Con este proyecto no solo se verán beneficiados los estudiantes que asisten a los centros educativos, sino también las familias que hacen uso de una u otra forma de sus instalaciones. Se están beneficiando en Santa Rosa ocho alumnos, y no solo ocho alumnos, toda una comunidad. En Santa Rosa nunca ha habido luz, en toda la vereda no hay luz, entonces ya la comunidad puede llegar a ese sitio de encuentro, que es como la escuela, cargar sus celulares, escuchar noticias, escuchar radio, tantas cosas que se puede hacer alrededor de esta escuela, que se vuelve ya un centro comunitario para la vereda. En Brasilal tenemos también de ocho a diez estudiantes, y también el mismo tema, también se beneficia a toda la comunidad. Cabe resaltar que ambas veredas se encuentran a más de ocho horas de recorrido, desde la cabecera municipal. De Sonzón tenemos que desplazarnos hasta Argelia, de Argelia, que es aproximadamente una hora, hora y cuarto, hasta la punta que llamamos de Guayaquil, que es más o menos hora y media en carro. Y de la punta de Guayaquil hasta Santa Rosa son aproximadamente de seis a siete horas en Mula. Es la vereda más distante que tiene en este momento desde la zona fría que llamamos Sonzón. Y hasta Brasilal, de la punta de Guayaquil, que es esta misma ruta, serían cinco horas de trayecto en Mula también. Este proyecto también contempla la dotación de los centros educativos con aparatos eléctricos, la cual será suministrada por el municipio.